Decidete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Bueno yo, aunque mi amigo eres No dudes más, dime lo que sientes Y ya, no sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado, que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez, te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto Me pregunto qué pasó Con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto Me pregunto ¿Dónde está? 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 Yo no sé qué voy a hacer Mi amor Sin ti Ya no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer Mi amor Sin ti Ya no puedo soportar Mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo teückieras regresar No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño He decidido aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Me dijiste aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Y sin aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Y sin aceptar que tú ya no eres mía Y sin aceptar que tú ya no eres mía ¡Gracias por ver! He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad amarga Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz de olvidarme Cuando siempre ayer te olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Es mi soledad amarga Y mi vida triste Y un gran vacío Allí en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme De olvidarme De olvidarme De olvidarme De olvidarme Quise olvidarme Quise olvidarme De ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo No lo soporto más No lo soporto más ¿Qué pasa? No lo soporto más No lo soporto más No estoy muriendo De tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo No lo soporto más No lo soporto más Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Un pobre mendigo No lo soporto más 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 Como tú me diste amor Y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Así, así, así Así, así Así, así No, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor Por ti mi alma sufriré Y tú eres la razón De mis noches tristes Te quiero mi amor Yo no renunciaré No renunciaré A vivir sin ti Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría 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 Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor Te necesito No es necesario Te pido Decidalo Que perdones ya El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Porque te hice mal Solamente me dabas amor cuando tú me entregabas todo. Yo te engañaba porque te hice mal, no merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría. Tus lágrimas por mí, porque te hice mal cuando tú solamente me dabas amor. Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida pagaría. Tus lágrimas por mí. No merezco nada de ti. Solo en mi habitación viste, recordaba yo. Tu amor, tu voz, tu mano que me acarició. Y no puedo más. Y una lágrima más cayó. Y miró hacia atrás. Y una lágrima más cayó. Una lágrima más. Y una lágrima más. Y una lágrima más cayó. Y una lágrima más cayó. Es mi gran amor, tal vez lo comprendo yo Te vi con él cuando tu boca besó Y no puedo más, de una lágrima más sañó Y miró hacia atrás, y una lágrima más trotó Una lágrima más, una lágrima más Recuerdo los felices momentos que pasamos juntos No lo puedo evitar Una lágrima más cañó No lo puedo evitar Triste me encuentro, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él no soy yo, qué coraje lo soy Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime pues por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Lo puedo evitar Ya se ha estado en mí Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, ha sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, te he regresado a ti. Dime fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Dime fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor. Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende. Sé que ya te perdí, olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti. Es mi soledad amarga, y mi vida triste, cada vez que más. Y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amara. Y solo tú fuiste capaz, de olvidarme. Cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga. Y mi vida triste, cada vez que más. Y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amara. Y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amara. Y solo tú fuiste capaz, y deshidrando. Y sin ti, cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy sin ti mi vida se amó, porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Besita a mi lado La mujer siempre buena A mi me querías Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía Amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía Nada Nada, nada Hasta hoy Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Porque mi corazón Está muriendo Está muriendo Mi alma Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? Si tenía Amor ¿Por qué? Si yo era Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad De soledad Está muriendo De soledad De soledad De soledad De soledad Y he tenido placeres, casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna necesita a mi lado La mujer siempre buena, a mí me quería Y yo como siempre, amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mí me pregunto qué engañas y mientes como ninguno Mi alma reclama, reclama con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón está muriendo Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo que todo se paga Mi alma reclama, reclama con llanto Si, como siempre preguntó No, 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 no yo en tu sueño ¿Por qué? Si tenía amor No, 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 no ¿Por qué? Si, como siempre tenia amor No, 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 no ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si tenía amor Hasta hoy comprendo por qué mi corazón está muriendo De soledad, de soledad está muriendo De repente llegaste a mi vida, inocente Y me enamoré tal vez, por tu forma de ser Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño, bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez dejar de pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejar de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna vez dejar de pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejar de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejar de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño, te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora, tal vez tú no me amas Y yo te amo Cada vez más Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Cómo te recuerdo, amor Y si tú supieras Cuánto te extraño Nunca creí Encontrar el amor Así Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto Mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió El oír tu voz El mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú, mi amor Tú Tú, mi amor Seas para mí La mujer que sonríe Por tu risura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más cálido Desierto No se compara Con la luz De tu mirada Por tu ternura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer Que soñé Que soñé Que soñé Cariño mío, esta despedida me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Siempre te di toda mi vida, y me entregué por completo Tú eras la razón de mi existencia Y hoy apagas mi luz, y me quitan tu amor Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te hieran, como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Hoy, por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre 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 te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Hasta el final Tengo miedo 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 A veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida y tú nunca sabrás, será mi secreto hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! No me hace falta tu amor. No necesito viarte, mi pena ya se desfumió. La que me diste al marcharte, no me hace falta tu amor. Porque ya logré olvidarte y cuando pienses en mí también tendrás que sufrir. Al saber que me fallaste, fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena. Ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas y me hace falta tu amor. Espero que así lo entiendas. Si un día llores por tu amor, si un día implore tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena. Ya tengo otro nuevo amor, ya tengo otro nuevo amor. Espero que así lo entiendas. Si un día llores por tu amor, si un día implore tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Si un día llores por tu amor, si un día implore tu querer, ya no me importas, no vuelvas. Si un día llores por tu amor, si un día llores por tu amor. Eras todo para mí, pero te dejé partir y hoy me arrepiento A todos digo que sin ti soy feliz, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo, no encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo quien provocó nuestra separación La verdad es que te extraño y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón Y no me pidas una explicación, yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Que duele Es Y no me pidas una explicación Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Sé que voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de mí No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me manda Adiós amor Cuéntate Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace Garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de más Adiós amor Adiós amor Nunca te Una lágrima No basta Para que yo te perdone Que robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora Vienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Ya todo Te eludí Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Quisiera abrazarte Siempre Juntito Te lo pido A ti Te lo pido Por favor No me mires No me mires Con amor Si acabaste conmigo Si acabaste conmigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido Te lo pido Quisiera abrazarte Y quedarme Y quedarme Siempre Juntito A ti Una lágrima Una lágrima No basta Decídete Ya no hagas más sufrir Y así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo Con que mi amigo es No dudes más Dime lo que sientes Dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Es para él Y sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Y que tal vez No es tan fiel Por alguien Por alguien Que no me ama He perdido Un amor De un amigo De un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Me vive en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido el amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos me engañan Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé qué voy a hacer mi amor Yo no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar ¡Suscríbete al canal! 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 Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba me dijiste adiós Creí que lo mejor para mi corazón era olvidarte Que equivocado estoy, cada día que pasa no lo soporto más Yo estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios, quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mentiro Equivocado estoy Cada día que pasa no lo soporto más Me estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mentiro He comprendido He comprendido Que sin ti tan solo soy Un pobre mentiro 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 Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Como tú Como tú Me diste amor Y después Y después Triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Quiero olvidar Quiero olvidar Que te conocí Así, así, así Así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú Como hiciste tú Quiero olvidar Quiero olvidar Gracias por ver el video 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 ¡S sobre ver el video mi corazón, cansado de buscar amor, amara, y solo tú fuiste capaz de olvidarme, cuando siempre hay el que olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga, y mi vida triste cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz, de mi corazón, cansado de buscar amor, amara, y solo tú fuiste capaz, de olvidarme, cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Me he tenido en mi vida, muchos amores, He tenido fortuna, y he tenido placeres, casi mil corazones, me han adorado, pero hoy ninguna. Me he tenido fortuna, está a mi lado, la mujer siempre buena, a mí me quería, y yo como siempre, amor les fingía, me quería, quien te crees que eres, a mí me pregunto, que engañas y mientes, como ninguno. Mi alma reclama, 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 con llanto, porque si tenía amor, porque si yo era el mejor, hoy estaba solo, hoy estaba solo, 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 no tenía nada, 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 hasta hoy, hasta hoy, comprendo, que todo se paga, hasta hoy, comprendo, porque mi corazón, está muriendo. Música 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 De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser, por tus ojos de ser, por tus ojos de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel, todavía, no sé que pasó, solo sé, que te amo yo, música Música Regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez dejara de pensar en mí? Vivir así, mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo 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 ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti No sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste ¿Cómo te recuerdo amor? Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño Te extraño Te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora tal vez tú no me amas Y yo te amo Y yo te amo cada vez más Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te necesito tanto Como te recuerdo amor Si tú supieras cuánto te extraño Nunca creí encontrar el amor Ahora sí Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto Mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón sintió El oír tu voz El oír tu voz El mirar tu cara El sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú mi amor Tú Tú mi amor Tú mi amor Tú mi amor Seas para mí La mujer que sonríe Por tu besura Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo El sol más intenso, en el más cálido decierto No se compara, con la luz de tu mirada Por tu misura, por tu ternura, yo te amo Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo Por esa magia de tu mirada, yo te amo No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo No te dejaré, tú siempre serás La mujer que soñé Antes de verte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote No puedo guiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Hoy, por primera vez Conocí lo que es amor Enamorador Tal vez de alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú Pero tú Pero tú Amor de mi amor Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Será mi secreto Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Te veo Tengo miedo Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto, hasta el final Ni me miras Ni me miras Ni me miras